Bienvenido Scorpio a tu canal Sol 11 11 Tarot Vamos a estar viendo en esta lectura Que consejo, que mensaje general quieren hacerte llegar tus guías para este mes de julio Muy bien, lo que pedimos es que si hay algo que tu necesites saber se te haga llegar a través de esta lectura Que necesitas tu saber, escuchar, que te sirva como guía en este mes de julio Muy bien, vamos a ver Scorpio sin más, que mensaje hay para ti A ver Scorpio Aquí yo siento que hay un evento, un suceso, algo Que un poco que cambia las cosas para ti este mes Veo ese asunto que ya viene de antes, que te preocupa Que es un poco que lo que te mantiene despierto en las noches Ahí ese asunto que a veces sientes que no tienes solución Yo veo que comienza a desenvolverse, comienza a desarrollarse hacia un camino positivo Si, no está completamente resuelto No es, no va a desaparecer esa complicación Pero si que empiezas a ver un poco la luz al final del camino Scorpio Yo siento que a lo mejor vienes de un periodo de estancamiento en algún área En esa área como he dicho es una lectura, un consejo general Entonces te invito a que tengas tu situación en mente Para que lo puedas ajustar al área de tu vida en que más resuene Si, siento que esa situación que puede ser en el área sentimental Para algunos, económica, para otros Puede ser inclusive temas de familia Si, situaciones con personas queridas, familias allegadas a uno Que, de esas que te quitan el sueño al dormir Que no sabes cómo resolver Que un poco, que tiene mucho peso en cómo nos sentimos En nuestro estado de ánimo general Que te ha mantenido muy alerta Muy, no sintiéndote completamente bien del todo Porque es como esa espinita que está siempre ahí Que aunque todo lo demás vaya bien en nuestra vida Te sientes como, caramba, pero tengo esta situación pendiente Esto que no se acaba de resolver Que a lo mejor has probado diferentes opciones Y no mejoraba Pues yo veo que las energías comienzan a ser favorables Para que esa situación se resuelva en el futuro En lo que va de mes Se comienzan a mejorar las cosas Yo veo que También por mencionarlo Puedes comenzar a recibir reconocimiento En tu trabajo, en tu área Donde te desempeñes laboralmente O inclusive si no tienes trabajo Puede ser que encuentres algo Como que finalmente se reconoce tu esfuerzo Por eso que vienes haciendo Esa búsqueda que vienes haciendo Es como que obtienes ese reconocimiento Ese premio y a tu esfuerzo En lo que es el área laboral económica Veo que pues te va a ir muy bien Ahora, aquí como Yo creo que la clave del consejo Aquí es que Tener paciencia Sí, pensar las cosas fríamente Con la cabeza No dejarse llevar por impulsos Sí Y sobre todo Tomar acción Tomar acción Hacia ese cambio que tú quieres ver Te lo menciono Porque aquí con el 10 de bastos Es como que tienes mucha carga Estás cansado también Scorpio Cansada Sí Esta carga que venía de atrás Se va haciendo pesada Entonces yo creo que aquí El consejo, el mensaje es de esperanza Es que Que ten paciencia Si hay luz al final del túnel Estás cerca Las cosas van a comenzar a mejorar Para ti En esa área que tenías Estancada Obstaculizada Y veo Que ya sea Puede ser el final del mes El futuro más Alejado de esta lectura Yo veo que vas a empezar A verlo Que vas a empezar A finalmente Se va a materializar Ese Este Desarrollo positivo De esta situación No, no es que las cosas Se van a resolver De una vez y por todas Pero es como que Por primera vez En bastante tiempo Entonces desde que he comenzado Esta situación Vas a ver Una recompensa O vas a ver Un cambio positivo ¿No? Una transformación Yo siento que Esta situación Que tú tenías Un poco Oscura Un poco Que te mantenía Pensando todo el tiempo Preocupado Todo el tiempo Viene llegando A su final Esa fase Ese periodo Ese estancamiento Y las cosas Empiezan a mover Aquí Como te digo Importante el mensaje De ojo Con las cargas Ojo Con el desgaste Porque Este A veces Inclusive Cosas buenas Empiezan a pasar Pero si ya Tú estás En un punto De De Cansancio De depresión De Desahucio A veces Pues ni siquiera Notas ¿No? Es como el tema Del vaso Medio lleno Medio vacío Si no estás En un Estado mental Positivo Pues Inclusive Cosas buenas Pueden estar pasando Y no reconocerlo Porque estamos Muy Negativos Ya muy cansados Muy Estresados ¿No? Entonces Es un poco Que cuidado Con las cargas Está bien Decir Mira yo Ya no puedo más Este no es problema Mío Yo esto No tengo que No soy el responsable O la responsable De resolverlo Y pues Sabes Quitarte un poco De responsabilidades Yo pienso Veo Aquí Que las cosas Se van a estar moviendo Para Positivo Van a tomar Una dirección positiva Sobre todo Es como que se acaba Llega a su final Este periodo Esta fase Que tenías Y comienza Algo nuevo Que Que tiene muy buen Pronóstico Que veo Que es un periodo De logros Que son Probablemente Logros De eso Que venías Deseando Lo que venías Trabajando Lo que has invertido Tu tiempo Finalmente Comienza A darte el resultado Esto puede ser En tu vida amorosa A lo mejor Comienzan las cosas A irte mejor Ya sea que tengas pareja O que no tengas pareja Lo que sea Que tú Quieras Inclusive Para algunas personas Una separación Porque como digo Yo veo algo aquí Que termina Un problema Una situación Que termina Si Entonces Inclusive a veces Hay situaciones Que parecen negativas Pero que en realidad Son positivas Para nosotros Una separación Puede ser dolorosa Una separación Puede Ser Costar Inicialmente Sentirse uno mal No Doler Pero al final Puede ser Que nos traiga paz Puede ser Que es lo que necesitábamos Y si que hay que pasar Por ese cambio Que no siempre Es fácil Ajustarse De hecho Los cambios Cuestan trabajo Aunque sean para bien Pero que al final Es positivo Para nosotros Si Entonces A eso me refiero Con que yo veo Que el resultado De todo este cambio Que esta situación Que está estancada Comienza a moverse Y a moverse En una dirección Positiva Para ti Es con lo que me refiero En que veo Ese logro Al final De la lectura Al final del mes En un futuro cercano Si Veo que te mueves A ese Nuevo comienzo Si Fíjate que veo El final de algo Y luego veo El nuevo comienzo Una nueva etapa Que comienza En tu vida Y que es una etapa Que viene positiva Que viene con logros Que viene con felicidad Si Scorpio Entonces Si Estás Aún en esta etapa Algunos de ustedes Puedes estar En diferentes etapas De la situación Pero si estás todavía En la parte De sentirte mal De preocuparte De mantenerte Despierto En las noches La situación La preocupación Que tienes Pues nada Confía Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue haciendo Las cosas bien Recuerda Cuidarte de ti Recuerda No sobrecargarte Y Estás cerca El éxito El logro Ese Resultado Que estás esperando De todo esto Que has venido haciendo Estás cerca Y es positivo Y Y está ahí Está ahí Disponible Para ti Ese nuevo comienzo No decaigas No desistas Y sobre todo Ten paciencia Y sigue Por el camino Que vienes Muy bien Este ha sido El mensaje Para ti Scorpio En esta lectura Si eres nuevo En el canal Te invito A que te suscribas Si no lo has hecho aún Y Para que podamos Conectar En tu próxima lectura Muy bien Hasta entonces Yo te deseo Muchas bendiciones Gracias